2023 aquí ya saben mis amigos los que son aquí seguidores de Justin Richer the Machinery Hunters cuando estamos afuera del edificio y con una maquinota es otra entrega más exitosa gracias a Dios ahora no alcanzamos a hacer todas pero nos gusta contar las historias y por ejemplo en este caso de altos retornos de inversión inversiones seguras y su historia atrás de ellas ahora esto nos llegó directamente del usuario de directamente no viene de subasto proveedor de directamente del usuario del dueño directo ahora esta unidad como puedes ver viene en impecables condiciones digo pasó por unos retoques del taller de aquí de los Machinery Hunters que es la ventaja cuando llegan a nuestras agencias ahora esta unidad tiene un porcentaje de vida útil restante arriba del 90% porque horas viajes condiciones y aparte esta unidad tuvo un ahorro de arriba de 50 mil dólares es una unidad que estas andan arriba de 150 mil y lo compró por debajo de 100 mil dólares de apuesto en México entonces pero son estas oportunidades la razón que pudo entrar rápido con nosotros es porque ya estaba registrado ya estaba preparado entonces esa es la clave para las oportunidades tienen que estar listos o sea muchos esperan hasta el momento final y pues muchas veces igual no no encuentran estas como estas joyas estas condiciones esos ahorros es la clave de estar preparados 2023 todos los horas y los los grueros los inversionistas del mundo de la maquinaria los que están obteniendo estos retornos de inversión siguen 2023 ahora sí ganando entonces ahora sí con ustedes hay diferentes maneras ahora sí tenemos nuevas metodologías abierto para el mercado hispano ahora tenemos alianzas con united rentals con agencias grandes de estados unidos donde ya tenemos ahora sí precios calidades mejores que subazas y proveedores entonces esas nuevas ahora sí son cosas nuevas ahora 2023 pero para estar listos para estar involucrados para poder hacer esas inversiones inteligentes mientras están aquí conectados entonces dónde están si están en facebook instagram youtube facebook donde estén conectarse las redes síguenos en la red con más crecimiento aquí son los que nos siguen son los que obtienen esos mayores retornos de inversión ahora de inversiones seguras aquí van los clientes ya están por irse les voy a una vuelta el equipo para que lo puedan ver para que pueden ver la joyita de este equipo 20 toneladas año 2012 ya se van ahorros arriba de 50 mil dólares están los clientes afuera mis amigos hunters let's go regístrense entren a los grupos de whatsapp los que están conectados aquí son los que se preparando para hacer inversiones inteligentes en el mundo de la maquinaria entonces los espero hagan sus comentarios los espero ahora sí ya sea de subasta agencia de eeuu méxico vayan a las diferentes dinámicas que tenemos para hacer sus compras inteligentes aquí lo importante es que ahora si hagamos la inversión inteligente y luego en la entrega segura garantizado 15 años los que más venden los que más importan que más de 15 años más de 10 millones de visitas en nuestras redes conéctanse al red con más crecimiento aquí con justin ritchie para asegurar sus inversiones inteligentes con mayor retorno de inversión justin ritchie let's go let's go let's go solo te invito a que te suscribes a mi canal de youtube conecta conmigo en facebook dándole like y conectemos en instagram y si quieres hablar conmigo directamente márcame a mi whatsapp